Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de ese gran efecto Y dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día, día, día Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Baila, dance, baila de noche y de día, 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 día